El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen Porque ellos dicen, pero no hacen Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Que les hagan reverencias en las plazas Y que la gente los llame rabí Vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí Porque uno solo es vuestro maestro Y todos vosotros sois hermanos Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra Porque uno solo es vuestro padre, el del cielo No os dejéis llamar maestros Porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías El primero entre vosotros será vuestro servidor El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Naturalmente las ciudades de Gomorra Sodoma y Gomorra ya no existen en este momento histórico En el cual escribe el profeta Isaías Pero si como prototipo de realidad de pecado Porque es una palabra seria Aprended a hacer el bien y buscar la justicia Y que su conversión sea Buscad esta justicia Socorret al oprimido Proteged al derecho del huérfano Defendet a la viuda A los últimos A los últimos estamentos de la sociedad de Israel La caridad con estos Ritos y ceremonias Ciertamente son necesarios Y hay que hacerlos Pero quedar en esto Es no entender La acción de Dios Que ha sido providente con el hombre En beneficio de la humanidad Y en plenitud En la persona de nuestro Señor Jesucristo A quien tenemos que tener El apoyo de nuestras vidas en Él No es que no haya Padre No es que no haya Maestros No es que no haya Claro que los hay Pero es no colocar en ellos No esta seguridad Y no esta garantía de vida Sino que todo es transitorio Y como dice la primera lectura Ante esta actitud concreta De ayuda, de caridad Hacia los más pequeños Los más humildes y necesitados Entonces los pecados son perdonados Blancos como la nieve Como la lana Por estas imágenes El profeta Y si sabéis obedecer Comeréis de los frutos de la tierra El Señor es abundante Lo que da Que podamos vivir En esta tesitura de vida En la cual Uno es nuestro Maestro Uno es nuestro Señor Uno es nuestro Dios Manifestado en Jesucristo Su Hijo En Él Todas las cosas buenas Se nos han dado Y la humildad Que es la verdad Como dice Santa Teresa de Jesús Humildad es andar en verdad Y a veces necesitamos también La humillación Ante la soberbia De colectividades De personalidades De personalidades De pueblos Dios Permite Como escuela De conversión Situaciones De humillación Es un bien Es un mal A mi soberbia Y a mi orgullo Es un bien Al espíritu Para que entre En la verdad Que es la del amor La de la humildad Una vez Que es la del amor Gracias.